Estuve acá, vine con los cuatro chicos para hacerlos atender de las 12 de la noche. Tuvimos conmigo para que los atiendan y les hice perder el colegio todo hoy. Y bueno, me dijeron que porque era de provincia me mandaron a la casa otra vez. Después de haber esperado un montón con los chicos con hambre. Yo varias veces vine a sacar turno para el traumatólogo, para especialista, y me dijeron que llame al 147. El 147 no atiende, no está, como decir, habilitado, está saturado la línea. Y es una barbaridad porque yo tengo un nene descapacitado, que es como que me están dejando fuera el lugar. La criatura en este momento no tiene medio para atenderlo. Para sacar un turno para el pediatra tengo que llamar al 147, a la posibilidad que tengo que venir a la ventana y sacar un turno para él me daba en el momento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esperar acá un mes, él se enferma, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Ellos están discriminando a una criatura descapacitada. ¿Por qué? Porque mi nene es descapacitado. No tengo medio a otro lado. Ahora me fui al María Ferrer y en el María Ferrer también me dicen lo mismo, que llamen al 147. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar pasando esto si tenemos un hospital público para hacer atender a los chicos? Es mi paciente, sí, lo atiendo desde hace tres años, cuatro años. Seguro que no estamos de acuerdo con una cola a la madrugada, pero si hubiera habido una decisión política de solucionarlo, se hubiera hecho. Esta manera de llamar por teléfono puede pasarse eternamente hablando por teléfono. Y nosotros como profesionales médicos o kinesiólogos, si el paciente no tiene el control en tiempo y forma, porque está perdiendo tiempo hablando por teléfono, termina siendo nuestra práctica no solo la salud de los niños que ni hablar, pero también terminamos haciendo hiatrogenia o atendiendo mal nosotros. Yo tengo una hija con discapacidad y la atendían desde los 12 años hasta los 20 casi. La licenciada que tenía ella falleció. La doctora que falleció nos había derivado al hospital Rivadavia. En el hospital Rivadavia no nos quisieron atender porque somos de provincia. Fueron seis sesiones y después afuera, no la atienden más. Y ella tiene que, que no tienen, no pueden atender más turnos. Porque dicen que los de provincia tienen que ir a provincia y los de nación en nación. El hospital público es el mejor que hay para problemas mentales. Y para todo el problema, el hospital público es el mejor. Las obras sociales no sirven para eso. Toda persona que necesita y yo pueda hacerlo, lo tengo, es mi obligación. Y lo mismo pensamos de la salud, que tiene que ser así. Y estamos acá defendiendo porque tiene que ser así y vamos a luchar porque sea así. Y más con los niños, porque acá en este caso no es un hospital cualquiera. Y cuando llega la hora de atención, directamente le dicen que no los pueden atender porque son de provincia. Esto se debe a que vienen terciarizando la parte de la entrada del hospital, de un mesón que nosotros le decimos, que es donde dan los números, se ha terciarizado por un ministerio nuevo que hay en la ciudad, que se llama Modernización. Entonces pasa que los compañeros traen a sus chiquitos para ser atendidos y le dicen directamente que no, tiene que tener en el documento el domicilio de capital para que sean asistidos. ¡Gracias!